¡Saludos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se me hizo tarde para Clash of Wills Rank 1, así que básicamente no quiero hacer el video tal cual. Lo original suelo hacer Clash of Wills, que por supuesto no sirve para una verga, sino pues bueno, hacerlo un poco comentado. La estrategia es básicamente un casi copyright de la estrategia de Sincer sin su Kiko, porque bueno, no me salió la degenerada inmunda. Qué lasco. Y pues nada, pues vamos a hacerle nivel 99, All Mods. Estaba esperando también tener a Chisura X3, porque el daño no me alcanzaba, así que realmente esta es la parte que voy a terminar usando. Como se dan cuenta, Kaito y Kresnit eran los que me estaban jodiendo, porque los requiero. Pero pues están ahí a X2, entonces necesitaba a Chisura X3 para poder hacer esto. ¿Qué se podía decir ellos? ¡Sí, yo sé, huevo! Pero la verdad, qué pereza te manparía, entonces hagámosle. Así pues nada, de paso voy comentando algunas cositas que se me van surgiendo. El equipamiento lo muestra al final y tasa verga. La tabla de turno por turno la voy a dejar en la descripción, porque obviamente tuve que adaptarlo un poquito. Y pues, vamos a ver si podemos hacer el cap, que sí deberíamos, la verdad. Entonces, en el primer turno va a ser puro físico, single target. Entonces, Kresnit God va a imbuirlo con Light. Si, Kaito es fuego, cuerpo vacío, julevación, resistencia a luz, viento y agua. Entonces, él va a hacer destabilizing y doble detunersión. Perfecto. Es Sildid, acá hemos iniciado la forma normal, que maricas. Entonces, vamos con Petals, Vines y Compassionate para resistencia a Braves. Will solamente puede hacer Moral, realmente, no sé nada más, aparte del daño, obviamente. Chisurugot hace Easter, Staunch y Staunch. Y Esther Bebe hace triple Volting para ir rellenando, ¿listo? Eh, sí. Ahora, con esta partida aún así, no pude alcanzar el máximo Moral. Este equipamiento no lo tenía, así que tuve que reemplazar, pero bueno, whatever. En el primer turno, eh, bueno, hay que atacarlo todos los dos con fuego, oscuridad o tierra, eh, luz o tierra. Para ir debilitándolo. En el primer turno hace puro single target, puro single target físico. El cual ya estando imbuido con luz y, pues, hay unos que son como de agua, creo. Eh, pues Kaito, pues, se las traga todo así para su guerra. Así que Kaito absorbe agua, entonces eso también ayuda bastante, ¿listo? En el siguiente turno, en este orden, primero va a pasar a Kaito a la forma Bre. Eh, normal, nuevamente, hacemos la Magnus para imbuir con agua al enemigo. Nos va a imbuir a nosotros con agua también. Hacemos Sorrachal Downpour para los Matas. Y hacemos Tranquil Flow para Moral. Listo, ahora nos imbuimos con agua, no queremos esa verga. Entonces, ¿qué hace Sylvie? Sylvie God, pasa a la forma Brave y hace la Magnus de Tierra, que es esta. Y hacemos doble Cheer for Paladin para Moral. Listo. Cresnid God hace, eh, Arcane Stimulan para Moral. Will repite lo mismo. Chizuru va a hacer Eastern. Y va a hacer doble Breezy, Barrier. Y este bebé hace el límite, sí. Para el efecto de área, perfecto. O sea, acá no vamos a alcanzar a más de Moral. ¡Pura verga, huevo! ¡Pura verga, huevo! ¡Pura verga! Listo. Entonces, en este turno creo que hace lo mismo. Puro Single Target. Todavía no hace cosas raras. Pero entonces el asunto es que el Infeliz, al inicio del turno, nos quita los buffs elementales que nos metimos. Entonces, creo que aquí estamos sin resistencia, ¿cierto? Venga, a ver. Ah, no, sí tenemos 100... No. Nos quitó la resistencia a viento, ¿sí? Es perfecto. El Infeliz nos quitó la resistencia a viento. Ahora, en el turno 3, él va a meter un ataque de viento. O sea, no sé esos daños sobre el tiempo, ¿no? Sí, casi. Entonces, nos va a hacer el daño sobre el tiempo que vamos a guxtear. Luego nos va a hacer un ataque de viento. Y luego nos va a hacer el Imperil. Primero va a hacer el ataque de viento y luego el Imperil. Entonces, hay gente que está diciendo que lleven 150 porque el Imperil, whatever, no sé qué verga. Pero mentira. Solamente con tener 100% después de un juego ya es suficiente. Entonces, vamos ahora a Kresnik para usar Arcanes Antioxygen en su forma Brave para darnos 100% de resistencia a viento, ¿listo? Entonces, ya está. Con Kaito absorbemos el daño de agua. Con 100% ya estamos más que breves. Entonces, no vamos a recibir daño. Solo vamos a recibir el daño overtime que, como no tenemos investigación general, nos va a dejar en 1. O sea, lo vamos a guxtear, ¿listo? Entonces, ahora Kaito va a pasar a la forma Brave. Va a hacer natural los breaks fuertes, que son natural. Deadly y vamos a hacer Deep Submersion para Moral. Perfecto. Sylvie va a hacer mata demonios sobre Chizuru, que es la más God. Y doble Chirfun para Moral. Perfecto. Luego va a pasar a la forma Brave. Y va a usar su Magnus, porque la mano es más pesada ahorita. Chizuru Setai va a hacer Spirit para reventar el ojete. Y Esther God va a hacer Magnus y Double Bolting para preparar para el siguiente turno, ¿listo? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a guxtear el primer daño, ¿listo? Y luego el daño de viento, como tenemos 100%, y el Imperil nos mete hasta el final del turno. Entonces, no es necesario. Primero mete el daño de viento y luego mete el Imperil. Entonces, completamente safe, mi crez. Vamos a tener 100% después de bufos ya es suficiente para este turno, que es el más jodido. Ahora, ¿qué es el asunto? Que el hijo de puta nos metió, nos redujo la resistencia a Brace. Entonces, tenemos todos los Braces puestos, mire. No hacemos una verga de daño, mire. Tenemos todos los Braces puestos. Entonces, Cressmin estrictamente en este turno se va a dedicar a... ¿A qué? A quitarnos esa verga, entonces. Hacemos Re-Race porque nos va a rematar en este turno. Hacemos Re-Race. Curación de Rompimientos. Y Heal. Un Heal ahí chiquito. ¿Listo? Sylvie God va a hacer su Elby en forma Brave para Perfecto. Para darnos los 400% de bufos. El daño a los límites aumentado. Y listo. Entonces, aquí hacemos Límite. Límite. Pasamos a la forma Brave. Límite. Y la Magnus de Will. La Magnus pesada. Entonces, por si acaso. Como la Magnus de Will es Bolting Strike. Y nadie más hace Bolting Strike. Le vamos a tirar a Chizuru primero. Vamos a esperar que inicie. Hacemos la de Wilk. Y luego complementamos con Kaito Plus extra. Entonces, ahí va. Entonces, pan. 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 Y con eso debería ser 2500. Si no estoy mal. 2949. Not bad. Ahí todos mueren. Y ahora Kresnit se va a ir a la verga. Porque hace un Autocast de Luz. Y revive. Listo. O sea, Kresnit está off en este turno. Desafortunadamente. Por. Para meter Taibas. Porque si no meto Taibas. No alcanzo los 2500. Listo. Entonces, tenía que meter Taibas sí o sí. Entonces, ahora. Eh. Ahora que sigue. Así. Eh. Eh. Kaito va a pasar a la forma normal. Hacemos. Pure Liquid. Hacemos. Cascading. Y. Swiggling. Para mitigación. Contra. Este cara de verga. Listo. Ahora con. Eh. La malabilidad de moral. Las habilidades de moral. Hacemos resistencia a Charm. Perfecto. Wilbur va a hacer triple moral. Eh. Chizuru vuelve a. Easter Breezy. Y vamos a hacer. Eh. Focus. Mine. Para. Eh. Mitigación general. Si no estoy mal. Para que esta verga. Ay. No se vea. Focus Mine. Listo. Este bebé. Va a pasar a la forma. Bray. Ahora va a tanquear ella. Entonces va a hacer. Magnus. La Magnus. Para Omnicubertura. Eh. Quantum sobre Kressnit. Y. Energizing Bunny. Para refiliar el Elby. Y ahora con. Eh. Silby. Vamos a hacer. Que murió. Entonces vamos a hacer. Pedals. Vine. Y. La mitigación pesadita. Para los siguientes. Tres turnos. Listo. Perfecto. Está ahí. El Careverga. Que va a hacer en este turno. Va a hacer ataques físicos. Pero entonces. Ahora. Ah bueno. El ataque de viento. El ataque de agua. Perfecto. Pero con la Super God. Mitigación. Vale verga. Y. Ya ahí. Esther. Cubre lo demás. Super God. Bueno. Creo que están pegando durito. Le están pegando durito. A Esther. Eh. Bueno. Esta semana vale verga. Por si acaso. Eh. No sé si voy a hacer directo. Muy seguramente Númites. Muy seguramente Nel. Listo. Eh. Pero bueno. A mí son suave. A ver pronto si. No sé. Si ustedes me convencen de hacer directo. Que se lo haga. Entonces. El asunto es el siguiente. Ahora. El argentino. Va a ser. Eh. Medicino. Antioxidant. Y Remedy. Perfecto. Eh. Kaito. Va a pasar a la forma. Brave. Y va a ser Torrential. Los matas. Torrential. Eh. Deep. Y Crash and Weight. No. Si. Crash and Weight. Para el imperil. Para quitarle los estados. De verga. Will Boy. Va a hacer lo mismo. Si sube. Lo hace. Breezy. Ahora hace. Breezy. Y hace. Focus Body. Y Focus Spirit. Perfecto. Listo. Ahora. Este bebé. Hace. Eh. La Super Mitigación. Para ella. Porque le van a pegar. Doble Moral. Perfecto. Y Silby. Va a hacer. Otra vez. La Magnus de Tierra. Y Moral. Dos peces. Un Magnus. Earth. Aquí. Cheerful. Two times. Perfecto. Aquí el Dot. Uy. Marica. El Dot. Jodio bastante. O sea. Que la siguiente. Si tengo que jugar. Uh. Bueno. Doleo. Bastante. Ese Dot. Esto quiere decir que vamos a estar en peligro en el siguiente turno. Quizás. Maybe. De pronto. Entonces. Más bien. Vamos a hacer. Bombes. Compassion. Y. Heal. Acá. Perfecto. Ahora el asunto. Es que muy seguramente nos vayamos a matar. La puta madre. A ver. Entonces vamos a hacer con el argentino. Nuevamente esto. Listo. Listo. Con Kaito. Hacemos los braids fuertes. Entonces. Natural. Deadly. Y. Deep. Listo. Con Silvia. Vamos asegurándote que no nos rompan los Kete. Entonces vamos a hacer. Elemental. Vines. Y. Paladin. Para los que son todo el tiempo. Eh. Chizuru hace Taibas. Will. Hace. La Magnus. Perfecto. Y. Este bebé. Hace. Eh. Doble Bolting. Y. Nos vamos a hacer una verga. Porque es una supermitigación del orto. Y. Vamos a curar. Perfecto. Y ahí. Con esa. Si. El killer. Entonces ahí. Resistimos. Y luego viene el mágico neutro. Que bueno. Se aguanta. Pero. Uy. Ay la puta madre. No. Ahora el asunto es el siguiente. Ok. Ahí. Ahí nos metió el Raze. El asunto es que. Vamos a ver. Vamos a probar. Pues. Silvi. Marica. No creo que lo matemos. Entonces Silvi. Va a pasar la forma a Brave. Y usa su LB. El argentino no tiene Rerase. Cierto. Marica. No tiene. Ah. Pero tenemos Rerase acá aplicado. Ah. Pero el Rerase solamente dura un turno. Marica. Ah. Pues este es el turno que vamos a morir. Sí. Seguramente. Entonces. Argentino. Va a ser. Stringnova. Con. Kaito. Con. Esther. Si seguro pasa la Brave. Perfecto. Esto. Y. Well. Esto. El asunto es que creo que no se muere. Creo. Bueno ya mira. Entonces. Pam. 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 Si se muere. Pues God. No. No se murió. A su puta madre. Jajaja. 2290. Entonces a ver que va a pasar. Tell me. What is going to happen. Entonces. Nos reventó el ojete. Perfecto. Uno. Tío. Charmala. Argentina. Marica. Ah. Más que perfecto. Huevón. Jajaja. Kaito resisto como God. Y. Pues nada. Aquí yo asumo que. Simplemente es. Rimview con Sylvie. Volvemos a meter buffos. Hacemos esto. Hacemos esto. Entonces aquí. Sylvie. Rimview con. Grable Egg. Metemos. Mata Demon Zen. Tu. Y. Refiliamos el Elby de. Este bebé. De otro bebé. Si. Ah. Pero tenemos con quien encadenarlo. Ah. Pero who cares. Who cares. Mi pedazo. Hacemos. Uno. Tu no tienes ni la culpa. Wea. Ah. Bestream Nova. La carta de. De que. De que. Nada. Adiós. Jajaja. Jajaja. Ay que clear tan rancia. Marica. Pero bueno. Hicimos. Dos puntos. Cinco. Billones gringos. Si. Porque ellos usan una transición única y detergente. No se por que huevo. No se por que. Dos mil quinientos millones. Si rank uno no. Hicimos dos mil quinientos en la primera. Dos mil doscientos salgo en la segunda. Si. Perfecto. Perfect score run. Uno. Ay se me olvido el damage details. Que poronga soy. Bueno ya. Ya que. Que le den a este juego del orto. Que le den a este juego del orto. Y pues nada muchachos. Eh. Directo. Convénzame. Convénzame de hacer directo mañana. Porque la verdad no. Lo que llego esta semana vale verga. Vale pura verga juego. Y pues habría algo que. Mencionar adicional. Pues nada. Eh. Todos los que tengan a su Kiko. Me caen mal. Adiós. Adiós.